Diego ¡Gracias! 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 ¡Manuel! Quando sí, maría dolores Baila, 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 baila Báilale, es derrumbada guitarra, aquellos que embri cantaré, de radios que embri cantaré, de radios que embri cantaré, es derrumbada guitarra, aquellos que embri cantaré. ¡Baila, baila, 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 baila de! Es derrumbada guitarra, aquellos que embri cantaré, de radios que embri cantaré, de radios que embri cantaré. Es derrumbada guitarra, aquellos que embri cantaré. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila de! ¡Baila, baila, 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 baila de! Gracias.